¿Podemos jugar en el... ¡Cállate, carajo! ¿Podemos jugar afuera por un momentito? Por favor, mami, por favor... ¡Cállate, carajo! Pero deben regresar cuando mami los llame para bañar. No sé de dónde sacan tanta energía. ¡George! Rápido, a la ducha. ¡Oh! ¿Podemos jugar un poco más, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Es hora de bañarse. Antes de la hora de dormir, Pepe y George se bañan. A los dos les gusta salpicar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya fue mucho salpicar! ¡Vamos! Mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? ¡Ja, ja, ja! El baño se acabó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ya es suficiente! A sus camas. Oh, creo que nuestros dientes necesitan lim... ¡Cállate, carajo! ¡Ja, ja, ja! Cuando Pepe se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. Que un amigo es tú... ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá Cerdito les va a leer un cuento. El libro del mono rojo. Había una vez... Lo siento, papá Cerdito. Había una vez... Un mono rojo. Y este mono rojo se bañó, se limpió sus dientes, se fue a la cama, y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Que duerman bien. ¿Qué? ¿Cosa? ¿Qué? 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 ¡No!